hola amigos saludos y bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo una receta de madalinas de chocolate que son una delicia muy fáciles de hacer atentos en un bol ponemos los huevos añadimos el azúcar esencia de vainilla bicarbonato sal y batimos todo una vez lo tenemos listo añadimos el aceite lo batimos de nuevo y una vez está integrado añadimos la leche batimos de nuevo y ya está listo ahora ponemos la harina cacao rallado y la levadura lo mezclamos todo las cantidades de los ingredientes que estoy utilizando la podéis encontrar al final del vídeo ya lo tenemos listo preparamos el molde ponemos los papeletos y los llenamos yo he utilizado un vaso puedes utilizar una cuchara como te vaya bien así no se mancha tanto y lo llenamos con las tres cuartas partes y así tiene espacio para cuanto sube ponemos pepitas de chocolate y eso ya es opcional y cuando ya están listas la llevamos al horno durante 15 minutos a 190 grados ya ha pasado el tiempo y esto ya viene un olor y esto ya viene un olor oh que buena pinta la sacamos y las dejamos enfriar y las presentamos y así de guapas quedan y ahora voy a abrir una para enseñaros como queda por dentro fijaros como ha quedado de esponjosa por dentro es una maravilla si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más recetas hasta la próxima chao 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 chao